¡Mescal! ¡Hernando Zúñiga! ¡Más de siempre en tu hijo con Marta de Maldes! ¡Comenzamos! ¡¿Qué tal, Hernando? ¡Y el portador de este mi canal no es para mí, no es para mí, no es para mí! ¡Hernando Zúñiga! Aparte, tengo una canción que te vas a compartir, ¿no? ¡Bienvenido! Oye, son los únicos dos encaragüenses que han venido al programa. ¡Mescal! 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 Son uno de los 10 que vivimos en México. O sea, son de los 20 que viven en... Son los 15 de Cárebro, que poblan en Cárebro. Pero oye, aparte le digo a Hernando, ¿sigues con pasaporte nicaragüense? ¡Cárebro sí! ¿Y por qué no te has hecho mexicano? ¡Por un poco por esa pereza que vas a hacer con él! Es que es lo que te digo, muy mal nosotros. Muy mal. Muy mal. Porque ustedes no saben lo que es, que el pasaporte nicaragüense no se existe enterado. Pero es como el tercer pasaporte menos grato del mundo, después de Pakistán, Afganistán e Irak. Es una decisión que nos honra. Es una decisión que nos honra. ¡Qué alegría tenerte acá! Aparte, mira qué bonito con lo que te voy a recibir. Suéltala, mi luz. Y si no sabes qué es, te mato. ¡El palo del baño! Ustedes van a decir, ¿esto qué es? Eso es muy gráfico. O sea, como hacer el amor bailando. Sí, o sea, ¿la lambada? ¿El palo de mayo? No, pero a lo bestia. A lo bestia. La lambada es un... es Disney party. Comparado con el palo de mayo. Esto es así, una canción como típica de nicaragüenses es el palo de mayo. Por eso pues se la puse, que es básicamente unos movimientos muy sensuales. Y Hernando así, no, es que yo sí viví en la ciudad, Marta, no en la parte rural, en la parte rural de Nicaragua. No, yo vengo de un pueblo ciudad porque se llama Masaya. ¡Ell viene de Masaya! Oigan, las mejores hamacas de Nicaragua y del mundo mundial son de Masaya. Es una familia. Son de Mérida. Sí, claro. Es una familia que se vive por tradición oral, ángelo y también entre ellos. Sí, claro. Hacen hamacas, son fabricantes de hamacas. Pero ellos hacen desde el día. Ok, y no, bueno, ya todo un super negocio. Ahorita les mando una foto de una hamaca de la ciudad. ¿Qué me da risa? ¿Cuál ciudad? En Nicaragua, ¿cuál es? De la ciudad de Managua. O sea, es que no hay ni una ciudad de Nicaragua. Ni una ciudad, es la verdad, nunca, ni Managua es una ciudad, hermano. Qué pena, nos da decirles esto. Managua sí es una ciudad. Es pequeña, pero es una ciudad. Managua, muy frágil. No, no, es que llamar ciudad no quiere decir que garantidamente sea algo. ¿Entendido? Claro, sí. A lo que es. Pero ojalá no tuviéramos ciudades en un lugar del mundo. Eso sí, es que puede estar. Claro, todos pueden, lo que es. Es un hombre de pueblo, un hombre de servicio, un hombre de... Es un poeta. Es un hombre de pueblo. Oigan, no lo puedo creer. Y ustedes seguramente no lo saben. Le voy a pedir a Hernando que cantes dos canciones que son súper famosas en voz de alguien más, pero que son tuyas. Él es un gran compositor. Ahora sí que no es por intrigarme, señores mexicanos, pero los nicaragüenses sí lo traemos. Claro. A ver, ¿ubican perfecto esta canción? ¿Qué sorpresa de la vida? ¿Cómo se haces? Yo creo que no es un mejor posible. ¿Qué sorpresa de la vida? ¿Qué sorpresa de las rosas? Sí, es lo que eso sí lo traemos. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio, aprendo un poquito y yo Eres feliz, vivía sin engañar Porque a mi corazón, tu amor, nunca volvió ¡Bravo! Mira, amamos a los Pandora, estuvieron hace tres semanas acá Cantaron esta de hecho, Pandora los amamos Pero les digo algo, suena mejor un bollo O sea, ¿no los regañaste así? ¿Por qué la pusieron tan cursi? Así de, ¿cómo te va, mi amor? No, suena mejor en ti Esa canción la compuso Hernández Y ahí está otra, que también es Hernández Y te amo, ¿eh? Déjame estar regalando tus canciones Bueno Pasa Su Dios sabe Su Dios sabe Por si hay una mínima señal No pienso rendirme, no pienso rendirme Ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama, eres el sosiego Que la vida me aseguró Que la vida me aseguró Tengo amor, que no era triste Porque no te puedo amar El día triste O sea, la vida me aseguró Que la vida me aseguró Es amor sin completar Como un estrella siniestro Como un oír diablo sin llor del Un barco en un desierto Como puta sin comer Porque somos 6 millones de pelados en todo Nicaragua Si están entendiendo que somos el tamaño de Nizahualcó en todo el país Es enano Ahorita vamos a explicar por qué está Hernando aquí Pero hoy le tenemos un examen sorpresa a Hernando Zuniga ¿Cuánto llevas fuera de Nicaragua, Hernando? Eh, como 40 años Perfecto, yo llevo como 35 Pero yo me la sé Sí, yo me la sé Ah, más mucho Ya llévanse a tus hijos Sí, a comer gallo pinto Y nacatamales Indio veo y vigorón Bueno, ok Le tenemos un examen sorpresa a Hernando Zuniga Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Que eres segundo Porque eres nativo de Nicaragua La definición de estas palabras Que obviamente son Mitas Y así Demostrarás Que eres un real Y auténtico Que no estás contaminado A tus viajes a Chile A Perú A Paraguay A España Por los años que llevas La primera palabra es Chancho Certo Muy bien Si lo puedes decir en voz alta Para que lo que alguien se aprenda Sin pena, sin pena Seguro, todo seguro Muy bien Chimbomba Globo Muy bien Arrecho Enojado Lleva tres Muy bien Muy bien Pajía Pospote Bien Lampazo Reguna No Reguna 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 Trapeado Parolazo Una mentira Es un Presumir Un tema de presunción Ok Muy bien Esta es una joya Esta te va a costar Con esta te coronas No, te faltan cuatro Ah, ok Cochón Es que hay Maripón Es una joya Cochón Es un cochón Es un cochón ese hombre Pero cochón también se usa Cuando alguien no tiene pantalones ¿Me entiendes? Sí Decide la verdad No seas cochón ¿Como cochón? Sí, cochón Ok ¿Listo? Encachimbado Enchazado Muy, muy, muy enojado No enojado Muy, mucho Esta es una belleza Si quieres a que use it in a sentence Nació bello el muchachito Chele, chele Rubio, bueno Chele, chele, rubio, bueno Y por último Pichel No, una más Una más Así que voy a causar yo Bueno, Pichel tiene una contramutación Es una chica Digamos Facilita, una sorrita Una facilona Quiero pichelita No Pichelita Ok Por último Es así como se dice Nicaragua Cuéntame Vergaso Dolpe Es correcto ¡Vóngale conmé! ¡Vóngale conmé! ¡Vóngale conmé! ¡Vóngale conmé! Para que la próxima vez que alguien me diga Son un cochón Los están insultando que va un buen bergazo si pero bergazo tambien es echarte un drink si es, tiene varias cosas dale, echarte un drink vamos a darnos unos bergazos o buena cantidad de un bergazo de gente viene mucha gente exacto, esto muy bien es una palabra que es tremendamente pero es de saloma en nicaragua lo dicen todo el mundo, todas las chicas a cualquier edad, en cualquier por eso a mi la palabra no me asusta porque crecí oyendo nada yo soy de chiapas y en chiapas para saludarse si hay voz verga osea ah, ahí es jodido que tal jodido oye, bueno nueva compilación de 4 CDs para todos los ultramegafans de Arnaldo, el origen cuéntalo todo esta es una historia que se remonta a 30 y pico de años en los años 80 después de que estas canciones procuro olvidarte mentiras que habían hecho grandes clásicos yo era pues muy chiquito entonces pasa, mi compañía disco se vende a una multinacional y el cuate que esta haciendo el inventario donde esta recibiendo las cintas master se fumó un cigarro le llamó la mamá o la novia y se le olvidó apuntarme pasan 3 años explota el compacto deja de ser como de algunos exquisitos y se vuelve popular desaparece el turno a mesa y no se puede editar ese material que habían vendido entonces 3 millones de tipos de copias a generar mucha abundancia a todo el mundo resulta que no se podía editar en compacto porque no existían las cintas masas entonces lo que hace la disquera es sacarlo de un vinilo limpiarlo digitalmente para que no se iba a escuchar el scratch y toda la vida se editó eso de forma muy pobre hace 2 años en una cooperación de trabajo con Sony cuento esto con una anécdota y yo lo digo por sentido de eso ay, adivina lo que me pasó se me perdió el material no me dice, uy, que paso con ese material tuyo que nunca ha sido editado el artista perdido se perdió para siempre tened en cuenta que eran producciones sumamente caras a dinero de hoy hoy no habría dinero para pagar una producción así incluso al artista más encontrado porque no hay... O sea, Kanye West no te maneja ese presupuesto no, en el mundo de hoy el turno es tan poco de tal manera que todo eso se iba nada más reducido al final a una cinta de un cuarto de pulgada que era más metofónica por lo tanto muy vulnerable a la temperatura a todo, ¿no? a una exposición solar y demás por eso se ponían en cámaras especiales de tal manera que esa pérdida era una pérdida mayúscula no era una pérdida anecdótica y me dice el director de Sony déjame mandarle un mail porque ahora ese material es de Sony mi isquera la isquera de cerrada de emocionada que era una disco de isquera boutique pasa de una boutique cerrada esa multiplicación la vuelve a vender y llega Sony resulta que el cuate que champeaba en el inventario esta vez no se distrajo y tomo una última y me mandan a decir no me dijeron nada viajo a España por una reunión de trabajo me estoy despidiendo me dicen no, no, no te vayas no te marches te tengo una sorpresa parecen cinco decanas cuatro, perdón y cada uno con la cinta no puede ser no puede ser y eso es el origen no, no, no es una joya es una reliquia es una especie como de puesta de largo de mi especie de año y aparte cierras un ciclo es muy feo dejar ciclos abiertos pero bueno, a mí me produce mucho desasosiego como no cerrar cosas que todos tenemos cosas sin cerrar amores, situaciones personales, etc. y esto para mí si era un círculo feo abierto pum, los enormes ay, que increíble entonces son cuatro CDs cuentavientes de estas cintas perdidas que son el origen esta es la compilación que es desde qué? desde 1970 y qué? 80 80 hasta hoy no son los cuatro discos fundacionales que fueron los cuatro discos más expuestos negativamente porque luego mi carrera sigue un curso distinto alternativón y digamos hasta más o menos hoy claro y fruto de ese andar es que hago la otra caja que se llama Marantial al margen que es en el 2002 me repetizo digamos y genero un sello discográfico que ha producido también cuatro cuatro producciones y tenemos esas dos cajas entonces el origen con las cintas rescatadas y el manantial que es de 2002 para hoy para hoy y es toda tu carrera independiente para que ya lo vayan a buscar está en iTunes y todo me imagino, no? si entonces tenemos como una especie de anatomía de una larga carrera de 35 años en donde pues ha trabajado de todo y es una selección muy gozable oye es que siempre es que es impresionante la cantidad de canciones que ha escrito este procuro olvidarte esa no la escribí pero la escribí como? no la escribí pero la escribí yo me encontré con una niña nicaragüense cubriendo en Madrid ya que viví en España no me la mató by the way y me la encontré y a mi me gustaba de que era niña pero era un poco violento yo tendría 13, 14 años yo tenía 6 y a mi me gustaba entonces y me la encuentro llena de cosas ya le habían aparecido cosas que yo no le había conocido a los 6 años a los 6 años a los 6 años y un bellezón tenemos un gran amor ese amor viene abajo por circunstancias que además no teníamos mucho lugar nosotros en la grabación del álbum llamado Alejandro y me dice Manolo tienes que componer una canción pero ya estábamos grabando y cuando uno se enamora en los 20 años es un amor fuerte y además como que no se puede administrar son cosas que no tienen gobierno y la ruptura del amor en esa edad también es pensé hasta en matarme pensé en todos los típicos que en la vida no tenía ningún sentido que se acababa el aire que respiraba y tal y tal y tal entonces no la pude componer y un día me llamaba Manolo en la madrugada me ponía un teléfono le estaba con una de copas y me dice escucha esto porque esto va a cambiar tu vida y esto elfática de mi vida y yo estoy Procuro olvidarte Sabiendo la ruta de un color de río Más alejarte De aquellos lugares en ver A todos los discípulos Entre sanando mujeres Cabanas y fuerzas Por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo con el río Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Yo, Hernando, te amo Te amo, Hernando El disco ya está la venta Origen Que es la combinación de estos cuatro CDs De unas cintas que son una joya rescatadas Y Manantial al Margen Que son los dos CDs más el DVD De el 2002 a hoy Que es toda la carrera como música independiente De Hernando Se me jodió Se me jodió Sí, se me jodió Hernando